Has estado comentando que todos los beneficios, los políticos, etcétera, viven igual que la gente. Entonces, me imagino que el hijo del gran general, o el generalísimo que viene a ser lo mismo, casi bien, también, como el día le hago de lo casi, porque lo que he visto en la semana que sí se le da ahora, se le ve bastante saludable al nuevo día. Y la otra pregunta es que, ¿no te daban la marcha? ¿Te murió tanta gente? ¿Se sigue considerando que la vida es ya prescindible siempre cuando se consiguieran más misiles para poder preservarse de un hipotético ataque de Estados Unidos y flasco de lo que veía? Generalísimo, hijo del gran general, no es así. Generalísimo es una posición militar. O sea, el hecho de ser hijo del general no es generalísimo para nada. Y al general Kim Jong-un no es generalísimo. Así que antes de exponer algo, estudia un poquito de graduación militar. Generalísimo es superior. Generalísimo en coreano es Dae-won-su. Dae-won-su es generalísimo. Won-su es mariscal. Y Chang-un es general. Y eso tiene que ver con los rangos militares, no tiene nada que ver con ser el hijo de este o de aquel. En el caso del general Kim Jong-un, actualmente, es el comandante supremo del Ejército Popular de Corea. Su posición militar es la de general. Y ha sido una decisión del Comité Nacional de Defensa y del pueblo de mantenerlo como imagen para simbolizar que nuestra ideología va a continuar adelante y que el pueblo no se va a rendir a los enemigos. Entonces, el hecho de que Kim Jong-un o de que otras personas, no solo él, tengo muchos compañeros que son más borolondos, por decirlo así, porque se pasan todo el día, como yo, las 24 horas delante de un ordenador, pegados a un teléfono o en conferencias, mientras que si uno está en el Ejército todo el día, lógicamente vas a entrenar más físicamente. Pero todas esas posiciones son válidas. La posición de un informático, la posición de un político y la de un campesino, todas son válidas sin excepción. Y el hecho de que tú seas gordo o seas flaco, ni te capacita ni te incapacita para ninguna de esas posiciones. Así que ese tipo de sarcasmo no vale. No valen en Corea y no me valen para mí. Así que, eso, dicho, vuelvo a lo mismo. La decisión del pueblo coreano, Kim Jong-un, si no hay una posición militar fuerte, no es que el pueblo coreano lo imagine. es que me gustaría ponerte en Libia ahora mismo. Me gustaría ponerte en Irán. Y que vivieras lo que está pasando el pueblo en aquí en este momento. ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!